¡Muy buenas a todos! Soy Chico Getapenis y bienvenidos una vez más al canal. Pues ya estoy de vuelta después de tres meses de inactividad. Y nada, pues qué mejor hacerlo de la vuelta del regreso de mi canal con una vídeo parodia a lo grande de David Ferrer, ¿no? Durante el verano, pues le he ido preguntando por si a él quiere que le hiciera una vídeo parodia. Y me ha contestado que sí. Entonces, cómo no, cómo no hay que hacerlo después de mucho tiempo ya que me lo habéis pedido ustedes. Y nada, vamos a empezar, ¿no? David Ferrer, para que no lo sepa, es un canto muy conocido que ha salido abriendo paso a lo largo de todo este tiempo por las redes sociales, televisión, YouTube, la radio y más. Así que, sin más noción, ya que sabéis quién es, pues vamos a ver comienzo con el vídeo que espero que os guste. Para empezar, voy a mostraros una intro que él hacía cuando comenzaba YouTube. Y es una intro muy especial y bastante guapa, pero mejor os la muestro, ¿vale? Y ya la vamos comentando. Bueno, pues una vez vista la intro, tengo que decir que las palabras, si las habéis oído, Ladies and Gentlemen, antiguamente, pues cuando se presentaba un partido de broncesto o cualquier evento o sea lo grande, pues las decían, ¿no? Decían, cuando se ponía el micrófono y decían, Ladies and Gentlemen. Bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Le ocurre a los dibujos de Space Jam, ¿no? No sé si os acordáis la serie esta de dibujos animados y a lo real que salía Michael Jordan, antiguamente. Es una serie bastante guapa, que me ha encantado la música que tiene. Y nada, pues... Vamos a poner el vídeo en el que dice exactamente igual. El Ladies and Gentlemen. Vamos a verlo. Lo habéis visto, ¿no? Es Ladies and Gentlemen. Exactamente igual, con otra voz, en otro tono, pero es exactamente lo mismo. Es así. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente tema. En este caso se llama el vídeo de... Por el camino de Loja. Es un vídeo que tiene un contenido bastante currado, pero yo me pregunto una cosa. Hay ciertas partes del vídeo en el que él se tira caminando. Empieza a caminar, 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 caminar. Yo no sé dónde irá, ¿vale? Pero si tú juntas los trocitos, 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 yo creo que te tiras ahí todo el vídeo andando y ya está. Vamos a verlo, vamos a verlo el trocito. Bueno, pues como se tira casi todo el vídeo andando prácticamente, pues con el fondo que tiene, yo creo que le pegaría más. Si tuviera, en vez de una chaqueta, una pala en el hombro, le pondríamos una canción de Antonio Molina, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y una cosa más. Mientras que vamos a ver cómo camina, yo creo que vamos a pasar el tiempo bebiéndonos un poquito de agua, claro que sí. Adentro vídeo. Lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues nada, cuando llegue, que nos avise. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. En este tema es un vídeo que le ha titulado el niño Dios. Él sale interpretando a... o representa a Jesús de Nazaret, ¿no? Porque básicamente está llevando una cruz encima suya. Y nada, vamos a verlo, vamos a verlo. Bien, pues una vez visto esto, yo creo que le pegaría más, para mi opinión, ¿vale? Para mi opinión, le pegaría más esto u otro, ¿no? Una marcha, por ejemplo, de la Semana Santa. Ahora sí, después de ver el contenido del vídeo y la marcha de la Semana Santa que hemos visto, ahora sí que se ha currado el contenido del vídeo muy bien. Seguimos con el mismo vídeo y en esta ocasión este hombre es un fanático, ¿no? Es un fanático de David Bisbal, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo él, ¿vale? Sabe realizar la vuelta de David Bisbal, pero lo hace en un lugar muy bueno y también lo hace con un rastrillo metálico, que eso es muy interesante. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Guau! Me he quedado sin palabras. Es un fenómeno. Es mejor que David Bisbal. Ahora viene mi parte y es la favorita. Es una parte en la que este chaval imita muy bien a Michael Jackson. Michael Jackson es un cantante de hace muchísimos años, en su época, interpretaba muchas canciones y una de ellas se llamaba Smooth Criminal. Bueno, pues él, hay una faceta del videoclip en la que él imita muy bien a este personaje. Ya no es que imite a David Bisbal con las vueltas. Ya no es que sepa cantar. Que imite a Jesús de Nazaret. Ya este tío la ha clavado. O sea, ya con esto, para mí es increíble este hombre. Y, nada, pues, vamos a ver la faceta en la que él imita a Michael Jackson. Vamos a verla. Bien, la habéis visto, ¿no? Vale, pues, ahora vamos a poner el trocito donde... Michael Jackson, en su tráiler, hace exactamente igual el mismo venimiento de las manos. Fijaros en las manos, ¿no? ¿Ah, sí? Pues, exactamente igual. Ahora lo veréis. Bueno, pues una vez visto esto, yo creo que qué tal si el trocito del video que hemos visto antes, le ponemos una música de Smooth Criminal. Yo creo que quedaría una cosa así. ¡Guau, guau! Ahí sí que ha demostrado ser el gran niño a Dios. Soy su fan. Ahora sí. Bueno, a continuación vamos a pasar al siguiente tema. Es un tema en el que él le ha dedicado muchísimo tiempo, lo ha interpretado en televisión, y además es un tema en el que él le pone muchísimo sentimiento en la canción, ¿no? Se llama El Mar. El Mar es un título en el que él demuestra su empeño en esa canción. Entonces, yo creo que ha quedado súper guay ese título. Lo único que a mí me gustaría saber, qué cojones en un trozo del video... Vamos a verlo, vamos a verlo y luego lo analizamos. Que alguien me explique cuál es el motivo para sacar en la pared un miembro así de grande pintados. No lo entiendo, de verdad. Vamos a pasar al siguiente vídeo y... En este título del tema, él ha querido titularlo... Amor. Este vídeo está bastante guapo, la verdad. Lo único que... No entiendo el baile que está haciendo en su vídeo. Es lo único que quiero que me lo explique, porque es lo único que él no entiende. O sea, la historia del vídeo de la canción está muy curada, está bastante guay. Los padres se besan, está... El amor es significativo en el vídeo, ¿no? Se nota que hay amor, pero... Que alguien me explique el baile este... Vamos a verlo a continuación. Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto el baile. Pues... Yo qué sé, yo qué sé... El baile ese... No lo entiendo, porque... Yo creo que le... ¿Os acordáis de la canción de la Macarena? Pues yo creo que la pondría en este baile. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo quedaría. ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! Que tu cuerpo es para mal, alegría y cosa buena. ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Ahora sí, ¿no? Ahora queda guapo, ¿no? Mis diez. Mis diez. En este vídeo ahora mismo tiene mis diez. ¡Mua! Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Y es... Este tema es un... Un tema en el que sale... Su... Padre, entre comillas. Y digo entre comillas porque... Él mismo, en God Talent, Dijo que era su padre adoptivo. Bueno, más bien su padrastro, por así decirlo. Eh... Él y David Ferrer... Eh... Se dedican a hacer en este vídeo... Bailes. Bailes. Y lo llaman... Eh... Requetón-retumba. Pero hay una cosa muy curiosa. Y es que... Yo pienso el por qué... Han empezado a hablar de Auronplay en este vídeo. Vamos a ver qué es lo que hablan de él. Vamos a ver. Vamos a poner el vídeo. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo correcto? Pues yo que me alegro. Y yo que me alegro. ¿De qué te alegras? De la visita que tengo. Si no tienes tantas visitas. Sí, yo soy... Auronplay. ¿El que retumba, zumba? El que retumba, zumba, pero zumba. Pues no zumba es tanto. Yo soy... Hola, ¿qué pasa, chavales? Pues todo correcto. Todo correcto, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¿Tú más me alegro yo? Que estoy ganando un montón de dinero. ¡Ja, ja, 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 ja! En fin, ellos dicen que... Auronplay está ganando muchos billetes a costa de sus seguidores. Seguidores que tiene él y que ve en sus vídeos. Cuando él se ha dedicado en casi todos sus vídeos, o sea, de vez en cuando, a decir que la plataforma de YouTube es una mierda, que no le da apenas dinero, que la mitad del dinero se la lleva a hacienda, que... En fin, muchas barbaridades de YouTube, que a fin de cuentas es lo que le dan. Es una mierda lo que le dan. Pues, según ellos dicen eso, que Auronplay está ganando muchos billetes a costa de sus seguidores. Yo invito a Auronplay a que si en algún momento ve este vídeo, ya sea el mío, ya sea el vídeo de esta pareja de cantantes, como es Antonio Segura y David Ferrer, pues yo invito a que vea sus vídeos y que haga una buena parodia. Porque es espectacular lo que acaban de decir cuando usted, Auronplay, lo ha dicho muchas veces en muchos vídeos que YouTube es una mierda y que es que acepta, te borra los vídeos por cualquier tontería, copyright y cualquier cosa. Y te borra en el vídeo y ya está. O cualquier extraño o lo que sea. En fin, pues dicho esto, terminamos este tema y vamos a pasar al siguiente. Bueno, pues en este penúltimo tema, y ya vamos a ir acabando, es un tema en el que ellos han puesto de título a Cowboy Story. A Cowboy Story es un tema en el que intentan interpretar a una historia de dos cowboys que se reencuentran de hace muchísimo tiempo que no se ven. Y pues intentan charlar, entablar pequeñas amistades de tiempo que tenían, recuperar todo ese ambiente, ¿no? Y siempre intentando tener el fondo como del oeste, ¿no? Está muy bien montado el contenido, está muy chulo, bastante curado. Y yo creo que es un vídeo en el que tiene mi like, ¿verdad? Pero hay un trocito del vídeo en el que yo no me acabo de enterar por qué... ¿Qué es lo que hace? ¿A quién le saluda? No entiendo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Si observamos en el vídeo, ¿vale? Lo que se ve es un tren de carbón, ¿vale? Tiene sus vagones de carbón. Pero este tren no lleva pasajeros. ¿Y ellos están saludando a quién? ¿A los vagones? ¿A las piedras del carbón? ¿O simplemente a la nada? ¿A quién están saludando? ¡No tiene sentido! ¿A quién saludáis? Si me lo explicáis... Es increíble, yo no lo entiendo, en verdad. No lo comprendo. Pero bueno. Quitando eso, la historia está bastante guapa, la verdad. Yo en este vídeo no tengo nada que decir. Lo he visto un par de veces y... Está guapa. Y bueno, para terminar, pues... Vamos a... Cerrar con este tema que se llama... Báilalo. Báilalo es un tema de David Ferrer en el que él está interpretando... La canción de Ben, báilalo. ¡Ay, Ben, gózalo! Bueno, pues en esta canción, básicamente, es eso. Interpretarla y cantarla. Está muy bien enfocada el ritmo que tiene este contenido del vídeo. Está bastante guapo, la verdad. Pero hay un trocito que me ha... Llamado la atención, ¿no? Y es... Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo habéis visto, ¿no? Está intentando hacer un croma. Un croma, para quien no lo sepa, es... Un color sólido, ¿vale? Tú coges una manta, coges una tela... Algo que sea de un color sólido. Un tipo de prenda en el que sea un color sólido. Que ocupe, pues, toda la pantalla donde vas a grabar, ¿vale? Y simplemente... Lo pones detrás... Y vas a un editor de vídeo... Y pones el efecto de Chrome Key. Y ahí, pues, lo pones del color que sea la... La prenda, ¿vale? Y puedes poner de fondo lo que te dé la cara. Bueno, pues él lo ha intentado hacer. Lo ha hecho muy bien. O sea, lo ha hecho. Ha querido plasmar la playa, el mar, detrás. Cuando empieza a decir... Ven, báilalo. Pero claro, el problema es que no lo agranda, ¿vale? No lo agranda y se ve como debajo. Hay como... No sé si eso es una granja o estás en un campo. Lo que se ve son rejas de cuando tú vas a... A la granja de tu abuelo y ves ahí los cochinos y las gallinas y esas cosas. O sea, ese tipo de reja es la que se ve, ¿vale? Yo no sé si estás en un sitio de esos, pero... Eso me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Dónde ha grabado eso? Porque... Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído. Que eso es lo más importante. He de decir que esto es una video parodia. No tengo ningún problema contra esta persona. Y nada, yo le deseo lo mejor en su vida. Espero que tenga suerte en llegar a donde él quiera llegar. Y que siga aumentando su fama. Que siga mejorando en su contenido y sus canciones. Y nada más. Mucha suerte. Espero que la tengas. Y... Nada. Un slowdito. Y hasta el próximo video. Compartid. Dadle a like si os ha gustado. Y suscribíos. Adiós.